En el mundo de cierta vez queremos hacerles la entrega de un equipo, el cual ha informado para que ustedes lo puedan aprovechar de una mejor manera. Muchísimas felicidades, gracias por haber participado con nosotros. Esperamos que esto sea un estímulo para que ustedes sigan más adelante y lo puedan aprovechar como es. Muchas gracias por dar todo el corazón en lo que es el bolso. Muchas suertes. Muchas gracias. Esperamos que... Con un poco, muchas gracias. Te agradezco. Por ahí le doy un saludo al señor Alberto. Por ahí le doy un saludo al saludo al saludo. Gracias. 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 Gracias.